Manito, pero ¿y tú estabas bien ahora mismo? ¿Qué fue lo que te fumaste? ¿Qué fue lo que te bebiste? ¿Qué cambiaste de repente? No, manito, que me engorilé, ya, ve. Y no me hable mucho, pa' no darte un jucazo. ¿Ves qué es lo que? Can, 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 en cananeo. Can, 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 el gorilao. Can, 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 can. Engorilao, engorilao. Ando con el mono encaramado. Sáqualo de la jaula porque el tipo está aquí ya. Engorilaooooooo. Engorilaoooooooo. ¡Ah, ah, ah! 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 Cuando te lo pases, na' más dale dos patas, y desde que se la dedo, y una vez pásalo pa' acá. Porque tú eres de los que en los coros nunca ponen a' y desde que te pasan el tabaco le da' comaldad. Me fumo una vaina que me tiene ja, 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 ja. Tengo una nota arriba que me tiene la, 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 la. Un amigo mío se metió un devarata aquí ja, que lo tiene ca, 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 ca. Me fumo una vaina que me tiene ja, 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 ja. Tengo una nota arriba que me tiene la, 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 la. Un amigo mío se metió un devarata aquí ja, que lo tiene ca, 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 ca. En cancaneo. Cán, 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 en cancaneo. En cámara lenta como morfeo hoy voy a secar un bate de paseo, ay que mareo... A esto es que me río solo de todos los que veo, No controles a mua y caca, 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 que eso se ve feo en gorilao. Ando con el mono encaramado. Saquelo de la jura porque el tipo está aquí ya ven gorilao. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oye, bájale dos pa' que no me engorile y tú sabes que yo cuando me engorilo me pongo bruto, ve. Cuando me engorilo es un pavo, es un pavo. El chamaquito erótico en la casa, el hombre de la violadera de Conejo. DJ Alesi produciendo, el clan de los guirugiru controlando. Hay un tro de gente engorilada en la calle, de gente que está cancaneando delante de la gente. ¿Me entendiste, misifú?